Apologas Music Con un par de tragos mi vida se serena En mi soledad Hoy voy a alejarme Y voy a engañar Del mundo a olvidarme Con un par de tragos mi vida se serena Ya todo es diferente dentro de mi ambiente Pongo un poco de música que bien se siente La noche es mía y quiero aprovechar La noche es mía y me la voy a gozar De esa soledad Yo voy a alejarme Y voy a rumbear Del mundo a olvidarme De mi soledad Hoy voy a alejarme Y voy a engañar Del mundo a olvidarme Con un par de tragos mi vida se serena Con un par de tragos mi vida se serena Que la noche es mía y quiero aprovechar De mi soledad Que la noche es mía y me la voy a agarrar De mi soledad De mi soledad Que la noche es mía y me la voy a agarrar Y me pueda leer Que la noche es mía y me la voy a agarrar I'm sweating What's this?